Un día yo fui a Mesegue, estaba cantando a coro A Baisagua, a Baisagua, coro responde y dice O Tereo, O Tereo Rizal Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te Cam Dance Company